bienvenidos al ponero del pincho hoy vamos a hacer anchoas rellenas de jamón y los ingredientes que vamos a usar son unas anchoas jamón harina huevo y sal vamos a empezar con la receta que casi terminamos porque estaba muy rápido limpiamos bien las anchovas limpia las anchovas nosotros en nuestro caso le quitamos la espinita central aunque se quedan abiertas vale la mezclamos con el jamón le ponemos el jamón delante y cogemos la anchovas la untamos con harina y después la vamos a pasar también ya tengo ayuna puesta en el fuego le quitamos bien del exceso de harina y al huevo yo lo he intentado con el tenedor y no me ha salido os diría que la veis a mano y de ahí al jueguito vale esto está un poquito jamón pero bueno para adornarlo nada más y ya veis que esto lo he hecho rápido entonces lo dejamos yo sobre 10 lo he dejado al 7 más o menos vale y en 5 minutos tenemos nuestra receta hecha ya lo veis que va súper rápido es una receta y es muy sabrosa bueno acordaos el hecha o sal vale esto en un momento ya lo tenemos tostado al plato de presentación y a comer se puede comer templado nosotros en casa muchísimas de las veces lo hacemos y nos las comemos templaditas vale pues venga esto ya lo tengo dejadme un momentito para adornar y tenemos la receta hecha ya lo veis la presentamos así hoy que recetita más rápida y más bien le ponemos una galleta de limón aquí en el medio y la vamos a espolvorear un poquito por encima con el jamón que hemos tostado en el micro si os apetece donde queráis y tenemos nuestra receta joder casi perfecta ya lo veis es una gozada de receta y nada más ya la tenemos lista ya veis que rápida y ya sabéis que podéis contar conmigo no ha estado de hasta tres de hasta cinco sino contar conmigo adiós